... ...30 detenidos y 125 heridos, 74 de estos heridos en Barcelona... ...es el balance de una noche de protestas violentas, en muchos casos... ...convocadas en diferentes puntos de Cataluña... ...por la sentencia de cárcel para los líderes independentistas. El centro de Barcelona se convirtió en una batalla campal... ...con barricadas y contenedores ardiendo... ...y cargas policiales para dispersar a los manifestantes... ...que habían tomado las calles. Las protestas habían sido convocadas por los CDR... ...y las entidades ANC y Omnium. Prendieron hogueras, llegaron a lanzar... ...una motocicleta de alquiler al fuego. El Gobierno central envió un comunicado... ...en el que habló de violencia generalizada... ...por parte de una minoría... ...para romper la convivencia... ...y advirtió que actuará con firmeza y proporcionalidad. El Ejecutivo valoró de forma muy positiva... ...la coordinación y el trabajo conjunto... ...de Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil.